Atrás, las manos atrás. Las manos atrás. Clamó por su inocencia hasta las lágrimas. María Magdalena García, mercado integrante de la banda delincuencial Los Huilos de Virú, era la última en la citada organización criminal en ser capturada. Sobre ella pesaba una orden de captura por los delitos de extorsión y robo agravado. La mujer de 25 años soltó en llanto a su salida del complejo policial de San Andrés. Su detención se produjo el último sábado al interior de una discoteca donde se encontraba libando licor. Según la policía, María Magdalena era quien dirigía la banda tras la reclusión en el penal El Milagro de otros cabecillas. Con esta banda suman cuatro las organizaciones desarticuladas en las últimas semanas. En mérito de una información confidencial, se tuvo conocimiento que la persona conocida, una fémina con el alias de Ñañañaña, integrante de la organización Los Huilos de Víctor Raúl, se hallaba libando licor en el interior de la discoteca Tebacila. Una fémina, al percatarse de la presencia policial, se introdujo en los servicios higiénicos pretendiendo burlar las acciones para su captura. Otra banda dedicada a la extorsión que seguiría en actividades ilícitas a pesar de la fuga de sus cabecillas es la de Los Plataneros. El general de la policía, César Gentile, coincidió con el pedido del fiscal William Rabanal, quien no descartó solicitar a la Interpol la orden de captura internacional de César Velázquez, alias Chino Malaco, y su esposa, Erika Rodríguez. El jefe policial no descartó que la pareja haya fugado del país, por la buena posición económica en la que se encontraba. La emisión de la orden de captura internacional busca cubrir no solo el mandato judicial de captura en terreno nacional, sino inclusive extenderse a nivel internacional, dado que no descartamos que también pueda haberse desplazado a otro país y de no existir un mandato judicial, obviamente pues evadiría la acción de la justicia, ¿no? Dentro del país o pueden estar fuera del país. Eso se va a determinar y se está tratando de establecer con las investigaciones que se realizan.